Hola a todos, mi nombre es Raúl Mereñuc, tengo, bueno, todavía tengo 71 años, me sé, 72. Así que voy a comenzar esta charla haciéndoles una advertencia. Estoy siempre en el mundo del teatro, vivo en el mundo del teatro, o sea, soy actor, y los actores tenemos mala fama, tenemos fama de mentirosos. O sea que, bueno, corro el riesgo de que todo lo que pueda decir, ustedes no lo crean, pero voy a tratar de ser lo más sincero posible. Para nosotros los actores, decir un texto, estudiarlo, palabras de otro, es algo fácil, porque bueno, lo dijo otro y nosotros lo repetimos. Pero hablar de la experiencia de uno y contar cosas, bueno, nos pone un poco nerviosos. De hecho, hoy para hoy me hice un machete, para ver qué les puedo ir contando. Pero quiero contarles algo, una de las tantas experiencias que tuve. Una vez me vino a ver una persona mayor, me dijo que lo habían recomendado a un amigo o a alguien a que me vea, y me dijo, estoy cansado de mentir, pero como ustedes los actores enseñan a mentir, necesito saber qué es eso, porque justamente mi amigo me recomendó que ustedes trabajan con ese tema de la mentira. lo miré y le dije, no, no es así. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, no, nosotros no mentimos. Es más, le diría a Dios, decimos la verdad. ¿Cómo es eso? Sí, lo que nosotros hacemos es ficción. ¿Cómo ficción? Sí, fingimos. Bueno, es lo mismo. No, no, no. La palabra fingir tiene mala prensa, le contaba. Porque fingir viene de, entre otras cosas, excepciones, del latín. Se le decía a los alfareros, fingeres. ¿Cómo? La persona me miraba extraño. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Claro, los alfareros tomaban el barro en su estado natural y lo transformaban en otra cosa. Y nosotros los actores hacemos eso. Ah, me dijo este hombre, usted enseña alfarería. No, no, no. Yo enseño actuación. ¿Cómo es eso que usted enseña actuación? ¿Y el barro qué hace con el barro? No, yo no hago nada con el barro. El barro está en usted. En su forma original, natural. Es usted el que lo tiene que modelar y lo va a transformar fingiendo en un personaje. Bueno, comenzó a tomar un curso. Tuvo unos años conmigo. Es un buen actor. Ha hecho varias obras. Sigue actuando todavía. Una persona grande ya. Y un poco es lo que intento hoy tratar de contarles. Por otro lado, este programa o algo así se llama Grandes Protagonistas. Y es interesante saber qué quiere decir protagonista. Siempre me gustó la etimología de las palabras. Y los protagonistas eran aquellos que se decían los primeros luchadores. Los que eran considerados de los rituales. Los protagonistas eran los que jugaban, los luchadores. También se le dice protagonista a los que iban a la agonía. Pero la agonía era el duelo. Generalmente en Grecia, verbal. Y el que hablaba era el protagonista. Nosotros somos, digamos, queremos hablar de los grandes protagonistas. Y tal vez hay un juego de palabras donde grandes es porque somos grandes. Ya los que hablamos. Como les decía, estoy a punto de cumplir 72 años. Bueno, voy a tomar un poco de agua porque estoy nervioso. Se me seca la garganta. Permiso. Entonces, la idea es, ¿qué pasa con ese barro? Con esa esencia que cada uno tiene. Todos en la vida somos un personaje. Una persona que vive la vida, ha vivido la vida de alguna manera. Y es un personaje que lo fuimos modelando como personas. Es lo que decimos. Tenemos una personalidad. Fíjense que la palabra personaje, paradójicamente, viene de máscara. Porque era lo que usaban en el teatro de Roma, para que los escuchen. En esos grandes anfiteatros. Personare, para sonar. Con la máscara uno habla así, vean que suena de otra manera la voz. Quiere decir que todos somos un personaje, o sea, tenemos una personalidad. ¿Quién no tiene una personalidad? Y fuimos construyendo ese personaje. Pero creo que, de alguna manera, y esto lo hablo por mi experiencia en el mundo de la actuación, hemos limitado ese barro que hablé al principio, esa esencia, a qué? A conductas sociales, morales, religiosas. Y, bueno, no está mal porque es la única manera de poder vivir en sociedad. Pero, recordando a aquella persona que vino a la entrevista, digo, ¿en qué medida nos fuimos mintiendo a nosotros mismos? ¿O en qué medida fuimos guardando cosas que tenemos y que, por la vida, en fin, también a veces por circunstancias, fuimos como guardando y las tenemos ahí encerradas. No es que trate de decir que todo el mundo tiene que estudiar actuación. Simplemente tomo mi experiencia para contar esto y que cada uno saque sus propias conclusiones. Un maestro, tuve, un gran maestro, decía una frase muy linda sobre los actores, claro. Nos sumergimos en el mundo de la ficción para encontrar nuestra propia verdad. Y creo que esto es lo que puedo hoy contar o transmitir o decir. Porque los actores no mentimos. Los actores trabajamos con nuestras verdades, que muchas veces están escondidas dentro nuestro. Y con esas verdades nuestras estamos jugando personajes. Claro, tenemos una ventaja muy interesante porque la convención del teatro es aceptada, es un juego aceptado. Por eso digo, protagonista, el primero que lucha, el primero que juega. Y podemos jugar en escena esas cosas que a veces no jugamos en la vida. Esas cosas que, no me gusta usar el término reprimimos, pero de alguna manera guardamos. Tenemos encerradito en una cajita y no las manifestamos en la vida, en la vida cotidiana. Mostrarle al otro lo que nos pasa. El afecto, los amores, el cariño y también otras cosas, digamos. Cuando estamos enojados, guardamos todo eso y después eso está dentro nuestro. Y sabemos que lo tenemos, pero... Y llegar a cierta edad, esas cosas empiezan como a molestarnos, por lo menos en mi experiencia. Como les dije al principio, no me crean, pero yo considero que la actuación es una forma interesante de conocerse a uno mismo. Un aprendizaje con uno. Es fundamental para mí trabajar sobre eso. Voy a mirar un poco el machete a ver si no me estoy perdiendo algunas cosas que me anoté. Vamos bien. Vuelvo a decir, no creo que todo el mundo tenga que estudiar teatro ni actuación, pero es un lugar, el arte en general, el arte en su totalidad, es un lugar que hace feliz a la gente, a quien lo hace y también a quien lo recibe. ¿Por qué no? Tuve una experiencia hace unos años, trabajé en lo que era la Secretaría de Educación, no importa quién, pero me llamó, en ese momento secretario, ahora es ministro de la ciudad, y me dijo, mira, quiero que en la escuela secundaria los chicos empiecen a querer la escuela, que no sea un lugar de tormento para ellos, de exámenes, y te llamé a vos porque estás relacionado con el arte y a ver qué podés hacer. Bueno, un terrible desafío. Y se me ocurrió generar espacios dentro de las escuelas donde los chicos vayan a hacer arte, pero no talleres. Eran talleres, de alguna manera, pero la idea era que ellos pudieran concretar a fin de año un producto con lo que hacían. No era obligatorio, generalmente hicimos una experiencia en 14 escuelas, generalmente iban los sábados a trabajar, y había que elegir un coordinador y después docentes que iban a enseñar distintas áreas artísticas, pintura, teatro, incluso cine. Y la experiencia fue extraordinaria. Los coordinadores los tenía que elegir yo. Yo elegí aquellos que tenían buena relación con los chicos, incluso, tengo una experiencia maravillosa, uno de los coordinadores, sin una gran formación, pero muy amante del cine, era un portero. Y el portero era el coordinador de las áreas artísticas. Bueno, no solo los productos que los chicos hicieron, extraordinarios, la cantidad de chicos que iban sin obligación, sino que los directores y directoras de las escuelas me decían que chicos que eran problemas, chicos que tenían muchos inconvenientes, empezaron a querer a la escuela. No voy a nombrar qué escuela, pero había una escuela que estaba en una zona pesada, y el jefe de preceptores era el coordinador. Y había un chico que tenía antecedentes pesados. Ese chico se transformó en el líder de los murales que hicieron en la escuela. Y empezó a amar la pintura de una manera extraordinaria. Él manejaba a los compañeros que venían tarde, los retaba, armaban unas cosas maravillosas. Lamentablemente lo perdimos porque en un momento el pibe cayó preso. No tenía algún antecedente y terminó preso. Lo que quiero decir es que cómo el arte nos permite encontrar otros lugares que a veces la sociedad, llamémosle el sistema, no nos deja encontrar. Y si esta charla que estoy haciendo va dirigida a todo el mundo, también creo que va dirigida a lo que se llaman adultos mayores, los viejos, personas grandes, en fin, como la quieran llamar. Y yo encuentro que viene mucha gente, ya arriba de los 60, que quieren estudiar, en este caso, actuación. Y me dicen, yo siempre quise estudiar, pero no pude, por la vida, la familia, mis padres no me dejaban. Bueno, pero quiero darme este lugar, algo pendiente que tengo. Es increíble las cosas que hacen. En este momento estoy preparando un trabajo con cuatro mujeres, todas mayores de 60, sobre García Lorca, que estoy fascinado con lo que están haciendo ellas. Empiezan a descubrir todo ese caudal que está oculto en cada uno de ustedes, que tienen, digamos, en cada una de las personas, que tiene internamente. Y por eso soy un ferviente fanático. Soy fanático de dos cosas, ¿no? Una es del Club Independiente, de eso no voy a hablar. Y la otra es, soy fanático de la actuación. Voy a hablar siempre muy fanático. Pero quiero hablar de las personas grandes, en este caso, Ah, bueno, sí, claro, las personas más grandes estamos perdiendo lo que se llama fuerza vital, a veces nos duele algo, digamos, ahí. Pero tenemos otra cosa que es maravillosa, que es la experiencia y las vivencias. Y eso es, digamos, donde el arte se va nutriendo. Que no lo tienen los jóvenes, que son muy vitales, pero les falta la experiencia. Habla mucho sobre la experiencia. Hay una, bueno, ya no está más, la gran coreógrafa, directora, que hacía danza-teatro, Pina Bausch, que hizo varios espectáculos, muchísimos, pero una vez convocó a personas mayores de 60. Y hizo un espectáculo, eran como 50 personas mayores de 60. Hizo un espectáculo que lo paseó por el mundo, por Europa, por todos lados. No me acuerdo el nombre, porque es un nombre raro, alemán. Que lo pueden encontrar, siempre se encuentra en YouTube, Pina Bausch. Y esa experiencia, ese lugar que los grandes tenemos, y ese lugar también de ciertos paradigmas que llega a un momento y a cierta edad uno empieza a romper. Y las cosas no, esos blancos y negros, o blanco o negro que hemos tenido en la vida, empiezan a cambiar, empiezan a tener otros grises. La cuestión es no quedarse, animarse, ir, enfrentar, sacudirse un poco a veces. Esto que llamamos vejez, nos obliga a tener que sacudirnos un poco y decir, no, no. Y no todo el mundo, obviamente, no todo el mundo. Mucha gente no, pero la mayoría de nosotros tenemos tiempo. Y podemos usarlo ese tiempo, no quedarnos encerrados. Bueno, ahora tuvimos que quedarnos encerrados por todo lo que estamos viviendo en el mundo con esta pandemia, pero igual, de todas maneras. Fíjense que dentro de la pandemia, yo trabajé muchísimo con gente grande por Zoom. Trabajábamos el decir, leíamos obras de teatro, veíamos personajes. No quedarnos. Y esto es lo que, digamos, puedo transmitir. Fíjense que es mucho, pero mucho para mí, como profesor, director de teatro, es mucho más rico trabajar con gente grande que trabajar con jóvenes. Los jóvenes son impulsivos, divinos, bárbaros, trabajan. Pero también tienen un mundo, digamos, como armadito, un futuro acá. Y a veces ellos quieren ser protagonistas todo el tiempo, figurar todo el tiempo. Entonces, no, digamos, no trabajan profundamente con ese barro que hablé al principio. Pero la gente grande no, la gente grande busca en ellos, y es extraordinario lo que hacen. Y tenemos como modelos, paradigmas, que realmente uno comienza a romper. No como estoy con el tiempo, pero bueno, por ahora está bien. Hay un ejercicio de teatro que me gusta siempre contarlo. Es muy sencillo. Yo le digo a la actriz o al actor, al alumno, a la alumna, bueno, vos estás durmiendo en tu cama, te fuiste a dormir a la noche en tu casa, en tu cama, y a la mañana, cuando despertás, en vez de despertar en la cama, despertás en una playa, una playa hermosa, con arena blanca, un mar transparente, un clima agradable, y te encontrás con ese mundo ahí a la mañana. La mayoría de las personas, la mayoría, no, creo que casi todas las personas que lo hacen, hacen el ejercicio, hacen que están dormidos, se despiertan, y empiezan a acariciar la arena, a mirar el mar, a disfrutar el aire de esa playa paradisíaca. Eso es un modelo, un paradigma, al cual casi todo el mundo responde. Bueno, la pregunta que les hago, le digo, ¿vos te imaginás si esta noche te vas a dormir a tu cama, a tu casa, y mañana te despertás en una playa? El salto que te pegás, el susto que te pegás, los gritos que te pegás, la locura que te agarra, claro, pero todos responden a un modelo prefabricado. A veces les digo que hagan reinas o reyes, digo, no, pero hace un rey, qué sé yo, haciéndose un huevo frito, para sacarlos de esa postura del rey o la reina, que siempre, aunque no vino el sirviente del rey, yo le quiero comer un huevo frito. Bueno, un poco, tal vez, de todo esto que quise hablar, o dar un ratito de mi experiencia, es para decir que el arte en general, no digo que el teatro, el arte en general, aquello que los artistas no soportamos, que es la realidad, y a veces se nos viene muy encima. Y como no la soportamos, creamos otras. Y mientras creamos otras realidades, en fin, por un ratito, tal vez efímero, pero nos encontramos a nosotros mismos. Un gran actor, o una gran actriz, siempre, digamos, trabaja con muchos yoes, digo yo, ¿no? Cuando juega personajes, puede sacar a veces sus virtudes, y sus defectos también más grandes, pero tenemos fama de ser muy narcisistas, muy yoicos. No, los actores sabemos que tenemos muchos yoes que podemos jugar. Y el yo principal, el de la vida, el de la persona, el de la personalidad, cuando estamos muy seguros de jugar con los otros yoes, lo dejamos colgado en el camarín. Termina la obra, toda obra es efímera, empieza y termina, y se acabó todo. Lo dejamos en el camarín, y jugamos con los yoes en escena. Con los que nos tocó el personaje, obviamente. Con la tranquilidad de que cuando volvemos al camarín, volvemos a nuestro yo, y seguimos siendo lo que somos en la vida. Espero que les haya gustado, por lo menos, esta charla, a la cual me invitaron, y estoy muy agradecido, y estoy dispuesto a hacer las charlas que ustedes deseen. Y creo que, bueno, por el momento es todo lo que puedo contarles o decirles en esta invitación que me han hecho. A todos, a todos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!